En octubre del año pasado, Fernando del Solar anunció que haría una pausa en su carrera para atender su salud, ya que tras padecer cáncer le fue diagnosticado un mal en el hígado que debía tratarse. El conductor dejó el matutino Venga la Alegría y descartó que el padecimiento hubiera regresado, pero en diciembre fue hospitalizado debido a una crisis de ansiedad que le impedía respirar. Una persona cercana a la familia de Fernando del Solar habló con Televisión Notas para revelar que el presentador se encuentra muy grave de salud, pero que la familia no quiere que se sepa nada, por lo que han pedido discreción. El testigo dio detalles y contó que primero se sintió mal, pero pensó que era por el cambio de clima, se encontraba en casa de su novia, Ana Ferro, hasta que no pudo más y fue trasladado al hospital. Tras algunos estudios, le detectaron que tenía neumonía causada por una fuerte infección, lo que le produjo fiebres y dolor intenso en un costado del tórax y mucha tos. Se ha dicho de manera confidencial que le encontraron un tumor de mediastino, el cual se encuentra en la cavidad del pecho. La persona comentó que Fer del Solar ha sido entubado y le realizan fisioterapia, pero a la fecha continúa en estudios, para saber si el tumor que le fue detectado es benigno o maligno. No sabemos si es por cuidarlo o porque Azteca tenga reservada la primicia. De hecho, Fer solo tiene a su servicio a dos enfermeras. Para que no circule más información, incluso cambiaron su nombre real y así no se puede ver el reporte médico. Sobre los gastos, esta persona explicó que tiene un seguro de gastos médicos mayores, y son su papá y su novia quienes realizan todos los trámites, los cuales son muy costosos, ya que el hospital cobra más de 100.000 pesos al día por estar internado en terapia intensiva. Finalmente, la persona comentó que Fer del Solar tiene un avance muy lento, y añadió, esperamos de todo corazón que pueda salir adelante, y que el público que tanto lo quiere pida a Dios por él.